Todavía tiene tiempo de disfrutar los últimos días, este fin de semana, de la Feria Popular del Libro. ¡Muchas gracias! Una nueva edición de la Feria Popular del Libro, organizada por el municipio capitalino y cuyas imágenes estamos compartiendo. La muestra cuenta con una propuesta muy interesante de lectura, con opciones para todos los gustos y edades, además de interesantes espacios culturales, como un café literario, un salón auditorio, exposición y ventas de artesanías, y un escenario con grandes shows musicales, como el de Alejandro Balbi, en la noche del lunes, que estuvo muy lindo. ¡Muchas gracias! Si bien el cierre estaba previsto para este sábado 16, desde el municipio resolvieron extenderla hasta el domingo 17, jornada en la que se realizarán los espectáculos chamaveceros de la suspendida vigilia del 9 de julio. Cabe destacar que el titular de la Asociación Argentina de Escritores Filial Corrientes, señaló que el hecho de que los lectores puedan adquirir un libro a mitad de precio, habla bien de esta feria y sirve para que la cultura en la ciudad sea una realidad. ¡Muchas gracias!